Completas, Oración de la Noche, Martes 28 de Abril del 2020. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Examen de conciencia. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, pero, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante vosotros, hermanos. Que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos. Y a vosotros, hermanos. Que intercedáis por mí ante Dios. Nuestro Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno. Tiembla el frío de los astros. Y el silencio de los montes. Duerme sin fin. Solo el agua. De mi corazón se oye. Su dulce latir, tan dentro. Calladamente responde. A la soledad inmensa. De algo que late en la noche. Somos tuyos, tuyos, tuyos. Somos, Señor, ese insomne. Temblor del agua nocturna. Más limpia después que corre. Agua en reposo viviente. Que vuelve a ser pura y joven. Con una esperanza, solo. En mi alma sonar se oye. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Salmodia. Salmo 142. Lamentación y súplica ante la angustia. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. El hombre no se justifica por cumplir la ley, sino por creer en Cristo Jesús. Señor, escucha mi oración. Tú, que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú, que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo. Pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte. Empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas. Como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos. Y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor. Que me falta el aliento. No me escondas tu rostro. Igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia. Ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir. Pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor. Que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad. Ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu, que es bueno. Me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Lectura bíblica. Sed sobrios, estad alerta, que vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa. Puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones. Y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Final. Oremos. Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo, que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar, con salud y gozo, el clarear del nuevo día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén.